Música Muchachos ¿Saben que momento soy? No Este momento es el capítulo 5 de Forrest Chicos, como primera instancia quiero esto Este juguete quiero Este de acá que acabo de encontrar ¿Qué carajo es eso, boludo? ¿Qué es eso? ¿Eso es una catapulta? Si Quiero construir eso, chicos, primero Estoy completamente de acuerdo, boludo Yo te ayudo Ahí le puse una piedra ¡Chicos, chicos! Sector 7, sector 7 ¡Wooow! ¿Qué es la mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Martillo, eh La atrapa martillo Hay, hay, hay un, hay un, hay un caníbal Chicos ¡Venga, putos! No, pará Tráelos acá Tomá Tomá, puta Tomá No, pará esta mierda Tráelos acá, tráelos acá, boludo No, te vas a decir otra mierda La catapulta no está lista, boludo ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ahí, mirá, mirá! ¡Ay, te voy a San Pedro! ¡Wooow! ¡Jajajajaja! ¡No! ¡No! ¡Un homúnculo, un homúnculo! ¡Un homúnculo! ¡Un homúnculo! ¡Eh, el martillo! ¡El martillo! ¡El martillo, verdad! Vení para acá ¡Ay! Tomá, puta Me lo comí yo, boludo Tía, vivo ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí, qué sé! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dale! ¡Vení, gordo! ¡Feliz cumple! ¡Nooo! ¡Se rompió la trampa! ¡Se rompió la trampa! ¡Se rompió la trampa! ¡Se rompió la trampa, boludo! ¡Se rompió la trampa, boludo! Hay que hacer la de Juampi En serio, tengo que poner mi fe en esta trampa de mierda ¡Dale, boludo! ¡Mirá! ¡Ey! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Es solo un momento de fe! ¡Gordo! ¡Lora culo! ¡A ver, voy! ¡Tiro, voy! ¡Tiro, voy! ¡Tiro, flecha! ¡Tiro, flecha! ¡Tiro, flecha! ¡Uuuh! ¡Como, ¡ah! ¡Aaaaaaa! ¡Enero! ¡Porque rompieron la trampa con mi cumpleaños! ¡La concha de su madre! ¡Toma! ¡Feliz cumpleaños! ¡Inco minutos después! ¡Nooo! ¡Un, un puto debutante! ¡Come fuego, hija de perra! Es el feliz cumpleaños, el otro Acá está Ay, ayuda, ayuda, me voy a morir Me voy a morir, ayúdame Ven acá, ven acá Ven acá, atráigala a esta Vení, mirá, ya está viniendo Vení, vení, vení Tomá, boludita, tomá No, mierda, no se murió A mí me vale verga No Es demasiado poderosa, güey Es el poder de vinión, chabón Ya está, me casé, no voy a correr de vos Voy a hablar de vos ¿Qué? ¿Qué? Me mataron, me pueden revivir Voy, 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 voy Wow, como revivió a Juanpi, boludo Me mataron, boludo No, carajo, boludo Ahora qué Lo de siempre, Juanpi Espero que no se de pato en todo Ah, mirá, acá hay una cueva que yo había encontrado ¿Pero la exploramos? No, que yo sepa, no, yo la marqué A ver, podríamos fijarnos rápido No voy a fijar rápido Solo para ver Ey, ¿y si entramos a esta cueva? Estoy entrando primero Sí, sí, te esperamos, te esperamos No es como que haya algo malo, no Es que soy muy aval Voy a prender el mechero Mirá, si estás siendo muy amable, Juanpi Lo único que te digo es que te espera algo peor que Satanás Amigo, ¿bajaste ya? No, no, no Así es que, boludo, la cuerda está increíblemente cómoda Doc, te vamos a dejar bajar primero porque somos muy amables Carajo, no, me estás jodiendo No, no, los bebés no No, no, los bebés no No hay cosa menos los bebés No hagan ruido, no hagan ruido Ya, no, dejate de joder Dejate de joder, boludo Pará, pará, pará No, Doc, ya sos un boludo Ya lo alertaste Señora mamá, disculpá, Doc Que mató a todos tus hijos Fue sin querer Doc, ¿qué pendejada hiciste, boludo? Alan, ¿qué pendejada hiciste? Y salvando tus pendejadas Corramos, boludo No, igual para acá Perdón, corramos, boludo ¿A quién le apuestan? ¿A quién le apuestan? A Doc O a la araña Hagan sus apuestas en los comentarios Ahí va Se está preparando Uh, va a la araña y le pega Pero no le da Doc va y le da un hachazo Increíble ¿La de tirarle salón le sirve? Eh, no, boludo Si es una pelea contra vos Mierda No, carajo Ay, no la veo, boludo Yo retié esa, boludo Voy a mandar un copierre, boludo ¿Dónde carajo estoy, boludo? ¿Esta te acuerdas la cueva que era una mierda? Es esa Pero es esa fuera de jodas Me acabo de dar cuenta Pero esa no venga acá que es una cagada A la mierda ¿Pero estás seguro que se pueden comer estas? Sí, porque acabo de comer unas ¡Vamos a la valla, mi gente! ¡Vamos a ploderar! No puedo hacer la bolsa ¡Eh, no! ¡Eh! ¡Silencio! Carajo, boludo Ahí lo vemos ¡Ah! No mames Casi me cago del susto Creo que está bien No, no, no No, creo que Supongo que está bien No, no creo que necesiten Lo escucho, boludo Lo escucho Focate de joder ¡Uy, viene por acá! ¡I viene por acá, boludo! ¡Qué mierda! Pensé que solo estaba escuchando caníbales ¡No, boludo! ¡Me están viniendo los caníbales! ¡Me están viniendo los caníbales! ¡Corre, corre, corre! ¡Vachen raza! Soy un Storlax ¡No, no, no! ¡Me ignoró, boludo! ¿Dónde está, Juampi? ¡Acá lo tengo! ¡Me está haciendo mierda, chabón! ¡Se cayó, se cayó! ¡Ay, me cayó con él! ¡Me morí! ¡Ay, salveme, boludo! ¡Que voy a percibir Nardia! ¡Corre, guardia, corre! ¡Ay, corre, boludo! ¡Corre! ¡Chabón! ¡Me cago en vos, gordo! ¡Me cago en vos! ¡Por eso! ¡Oh, lo maté! ¡Ah, la mierda! ¡Dio un roll para atrás, boludo! ¡Corre! ¡No! ¡Ah, boludo! ¡No, no entiendo! ¡No entiendo el piso! ¡Enveja, carajo! ¡Ya está, boludo! ¡Me cazaste, gordo! ¡Gordo, olor a canela! ¡Ay, me dio! ¡Ya matamos! ¡Bien, boludo! ¡Bien! ¡Ay! ¡Si me reviven, estaría a gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que se murió de él! ¡Ya lo perdió! ¡No te veíamos! ¡Porque estás abajo del carro! ¡Se me cayó esta mole, boludo! ¡Para, para, para! ¡Cinco minutos después! ¡Está regados en la afuera! ¡Para, para! ¿Por qué? ¡Che, qué linda es tu... ¿A qué? ¡Qué linda es cultura la que se marcaron acá afuera de la coja! La verdad, ¿no? Es como una cruz. La verdad, es como... No me da muchas ganas de entrar. Pero bueno. ¡Caray! ¡Caramba! ¡Ey, esto es lore, boludo! ¡Es un mapa! ¡M! ¡Brújula! ¡Tenemos... ¡Ey, acá está la brújula, muchachos! ¡Che, igual me cago en dos campos! ¡Qué pelotudo! ¡Qué se fue a cagar, boludo! ¡Qué mierda! ¿Te imaginás que entraban, boludo? No, te imaginaron... ¿Qué? ¿Lo podés ver, encima? ¡Qué hijo de puta! ¡Stalkers de mierda! ¡Me cansé! ¿Sabes qué hay que hacer, boludo? ¡Me cansé, boludo! Porque están acá hace años... ¡No, nunca lo sé qué pasa! ¡No, lo tiremos! ¡Doc, Doc! ¡Mata a Doc! ¿Qué pasó, Doc? Doc, estamos en la mierda y porto culpa. ¡Sí! Yo tengo dinamita. ¡Para, vamos, vete! Yo tengo dinamita. Eso no es dinamita, Doc. Es una bengala. No, perdón, Juanpi. ¿Qué es esto? ¡Te hagas un error y puede matarnos! ¡Vamos, boludo! ¡No, sos un hijo de perra! ¡Ey, escuchame! Vamos a hacer estrategia kamikaze. Voy a tirar la bengala y salimos los tres. ¿Les parece? Porque no, o sea, por ahí es una... ¡Dale! ¡Vamos, Doc! Che, de hecho solo hay uno. ¡Ah, solo hay uno! ¡Listo, muerto! ¡Acá están los otros! ¡Acá están los otros! ¿Viste que los dos están viniendo por mí, eh? Tipo, literalmente es como... ¡Merece sentido! ¡Listo, muerto! ¡Está acá, boludo! ¡La cueva la encontré! ¡No me voy, eh! ¡Bueno! ¡Ah, sola madre! ¡Qué basado! Che, no se estaría viendo... No sé si se ve nada, boludo. ¡Sí, divorcio! ¡Ey, una pieza! ¡El torso del juguete de Timmy, boludo! ¡Mirame, Doc! ¿Sabés qué? ¡No me importa, boludo! ¡El torso del juguete de Timmy! ¡Oh, qué dibujo, boludo! ¡Qué artista que es tu hijo, boludo! ¡Boludo! ¡Oh, un mutante! ¡Qué bonito! ¿Dónde un mutante? ¡Toma acá, nomás! ¡No, total! Este te espera, boludo. ¡Mirá, está re tranquilo! ¡Muere, hijo de perra! ¡Está como re buqueado, boludo! ¡No, boludo! ¡Che, este es como re pelotudo, ¿no? ¡Sí! ¡Ah, se subió! ¡Ah, se subió! ¡Ah, patadaso! ¡Toma, patadaso! ¡Toma, tenis! ¡Toma, mete el tenis! ¡Para que te va a detonar, boludo! ¡Pobre hijo de perra! ¡Mirá, se le traba todo cuando te... ¡Sí! ¡Lo maté, boludo! ¡Carajo, boludo! ¿Qué es esto? ¡Hay un montón de plata, boludo! ¡Sos millonarios! ¡Los pagos de YouTube! ¡Sos millonarios! ¡Sos millonarios! ¡Los pagos de YouTube, boludo! ¡No es Katana! ¿Dónde? ¡Es Katana! ¡Ah, sí! La tiene este. ¡La Katana, boludo! ¡La Katana! ¡La Katana! ¡No, gente! ¡Me voy! ¡Chao! ¡Listo! ¡Ya terminé! ¡La Katana, boludo! ¡Me pasé el juego! ¡El nene! ¡El nene! ¡Me la estuve! ¡El nene! ¡Me la estuve! ¡Oh, boludo! ¡Tenemos una Katana! ¡Ay, no tiene! ¡Evo! ¡No, boludo! ¡No tiene nada de bloqueo! ¡Es que lo cruzamos un caníbal, boludo! ¡Oh, casi me quemo! ¡Ahí que impara el otro lado! ¡No, mirá, mirá! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Lo podemos probar, boludo! ¡No, pero la Katana! ¿Dónde, dónde? ¡Acá, mirá! ¡Che! ¿Dónde estás? ¡Pará! ¡No tiene bloqueo también! ¡La morre al pie! ¡Esperá, pará! ¡Uh! ¡Lo maté! ¡Lo maté, boludo! ¡Qué reío! ¡Qué reío! ¡Qué reío! ¡Córrele! 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 ¡Vanza ahí! ¡Uh! ¡Se me está re lagueando! ¡Eh! ¡SAP! ¡SAP! ¡BOLUDO! ¡La córrele! ¡La córrele! ¡Bien, boludo! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Vos andá a melee con el homúnculo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Ay! ¡Casi me da, boludo! ¡Tiene una trompa! ¿Cómo activo esto? ¿Cómo activo? ¿Cómo activo el explosivo? ¿Qué explosivo? ¡Tengo esto, boludo! ¡Tengo un explosivo! ¡Desactiva! ¡Lo activas y listo! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Esplota, hijo de perra! ¡A la mierda! ¡No le hizo nada! ¡Dejate, joder! ¡Boludo! ¿Dónde la tiraste? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Pobre él! ¿Qué pasó? ¿Se murió el coso? ¿Se murió? ¡Ah! ¡Hasta acá! ¡No, no! El mungulo se murió El otro no sé dónde está ¡Ahí lo exploté re bien, boludo! ¡Entonces! ¡Eh! ¡La motosierra! ¡Encontramos la motosierra! ¡No! ¡No te la puedo cargar! ¡La tiene con una sola mano, este hijo de puta, boludo! ¡Qué tan fuerte tiene que ser! ¡No preguntes! ¡Solo cózalo! ¡La última parte del muñeco de Timmy, boludo! ¡La última parte! Tuvimos un muy lindo día acá en las cuevas Consimos muchas cosas Consimos una katana Consigo en la motosierra ¡Ay, sí! ¡Sí, papu! ¡Sí, papu! Sigan apoyando Sigan comentando Sigan dando like Y vamos a seguir haciendo capítulos De esta hermosa serie Bueno, chao muchachos ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡Nos vemos en el siguiente episodio!